un joven fue detenido por miembros de la policía nacional acusado de golpear a una mujer dice ser inocente del hecho que se le imputa asegura fue la fémina que lo agredió a él con ella entonces la patronal ley yo me dejé de ella y me consiguió otra muchacha entonces ella me vio con la otra muchacha y me voló a rir ustedes entonces dijo que fui yo que le di y yo no le puse la mano a ella ella sale para el hijo que yo le di pero yo no le puse la mano pues ya que me dio a mí ella salió y dijo que yo le di y yo no le puse la mano las declaraciones fueron ofrecidas mientras el detenido era trasladado en las instalaciones del comando noreste de la policía nacional joanny cordero ntn su noticiero regional